El Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil de Manilva ha recibido esta mañana de manos del alcalde de la localidad, Mario Jiménez, nuevo material para poder seguir desempeñando la gran labor que realizan en el municipio. Esta mañana el jefe de Protección Civil de Manilva, Iván Quirós, ha recibido de manos del alcalde de la localidad, Mario Jiménez, nuevo vestuario que dotará a esta entidad de voluntariado de la uniformidad adecuada para afrontar su labor diaria. A partir de ahora contarán con uniformes de servicio tanto de invierno como de verano, buzos ignífugos, por si tuvieran que actuar en algún incendio, como ya ha ocurrido en algunas ocasiones, botas de seguridad ignífugas e impermeables, así como traje de agua compuesto por pantalón y chaqueta. El alcalde de Manilva tuvo palabras de elogio hacia este cuerpo que realiza su labor en la localidad de manera desinteresada y resaltó que la Delegación de Seguridad Ciudadana que dirige seguirá apoyando a esta entidad en todo aquello que necesite. Pues nada, encantado de estar en este acto, creo que es muy importante para seguir reforzando la imagen de nuestro magnífico Cuerpo de Protección Civil en Manilva. No me canso de dar elogio a la sala abort tan incansable y artruista que hacen estos hombres y mujeres que dejan su tiempo libre para dedicarlo a los demás. Mil agradecimientos y desde el Ayuntamiento lo mínimo que podemos hacer es adoptar de este importante material, tanto monos y nífugos, para enfrentarse a esos fuegos que nunca deben de ocurrir pero que lamentablemente lo tenemos. Material de agua para enfrentarse a los temporales de agua, botas y todo el material necesario para que estén perfectamente equipados desde el Ayuntamiento. No vamos a escatimar esfuerzos para que eso sea así y quiero terminar diciendo que agradecimiento eterno como máximo responsable del pueblo de Manilva a estos hombres y mujeres que dan su tiempo por los demás. El máximo responsable de Protección Civil, en el término, puso de manifiesto la buena sintonía existente entre la Delegación de Seguridad Ciudadana y este cuerpo de voluntarios, recibiendo respuesta inmediata ante las necesidades que se presentan a la hora de desarrollar su trabajo. Sí, desde luego siempre de agradecer primero a la Delegación de Seguridad Ciudadana que siempre está por la labor de cualquier material que solicitamos o que nos hace falta, siempre hay un sí, si no es inmediato es al poco tiempo pero siempre nos están equipando, dotando de lo que nosotros vemos oportuno y que creemos que es necesario para nosotros, no para nosotros sino para la ciudadanía, para nuestra labor que realizamos, para nuestro trabajo y la verdad es que de agradecer que siempre están predispuestos a realizar cualquier compra a favor de nosotros y del pueblo de Manilva. Quirós recordó que Protección Civil tiene las puertas abiertas para toda aquella persona que decida unirse a este cuerpo e informó de dos nuevas incorporaciones, lo que hace que Protección Civil de Manilva pase a tener 12 miembros. Nosotros siempre tenemos las puertas abiertas, de hecho ahora tenemos dos nuevas incorporaciones que están en periodo de formación y en el momento que cumplan ese periodo de formación y adquiera la formación oficial de la Junta de Lucía, de la ESPA, de la Escuela de Seguridad Pública, pues volverán hasta a pie de calle para realizar cualquier servicio y actividad voluntaria, porque recordamos que es una actividad voluntaria, con un compromiso firme de realizarla y de estar con nosotros, pero es voluntariado, no tenemos un salario como tal ni ningún tipo de remuneración. La labor incansable de este grupo, que trabaja sin ningún tipo de remuneración, pone de manifiesto su gran calidad como personas y su capacidad de sacrificio por el bien común.